¡Música! Estoy nervioso, me acuerdo cuando yo me presentaba a concursos y todo eso, pero ahora ya ha cambiado un poquito la cosa, estoy muy contento de estar con vosotros. Además es un tema, voy a decir una cosa, esto del humor es una cosa muy humana, muy bonita, de contacto entre la gente. Porque yo estoy preocupado porque hay demasiada tecnología en la vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Hay demasiada tecnología? Bueno, es que es verdad, yo es que veo tecnología que me hace desconfiar. ¿Veis la Fórmula 1? ¿Veis la Fórmula 1? Eso es el timo de la estampita. Están todo el día vacilando, tenemos unos presupuestos, que hay gente de Bilbao metiendo dinero por debajo. Tenemos los 50 mejores ingenieros, los 500 mejores mecánicos. Digo, ya, ¿y todavía no sabéis si va a llover? Es que no ponéis la rueda viniendo al campeonato, macho. Cuando ha llovido las habéis puesto de seco, cuando es de seco las habéis puesto de mojado. En vez de 50 ingenieros llevas 49 y un pastor. Un pastor te hace campeón del mundo. Dice, vamos a montar las ruedas de Fernando Alonso, que salgan y ceto. Salgan y ceto. ¿Qué ruedas ponemos de mojado? Tengo el reuma que me está torturando. O bien de seco. He visto las lagartijas dándose en Ibea. O iba a apretar de cojones. Claro, la tecnología... La tecnología siempre tiene que aportar calidad de vida y ayudar a la gente. Por eso cuando la tecnología es buena, yo sí que la recomiendo. Hay una máquina que me ha cambiado la vida. Bueno, el robot aspirador este que sueltas por casa. Eso es la bendición del soltero. Tres me he comprado yo. Tres. El primero le puse en el felpudo, abrí la puerta. Digo, este es el pasillo. Por aquí vas a trabajar sábados y domingos libres. No ha podido ni arrancar, hijo. Han salido las pelusas de detrás de la puerta que le estaban esperando. La han volcado. Han sacado una llave en un torneo estrella. La han desmontado. Me hacían así las pelusas. Ven a lo juro, ven a lo juro. Digo, vais a enterar. Me he ido al Media Market porque yo no soy tonto. Digo, dame un robot aspirador de 2000 vatios que rematen los zócalos en los rodapiés que esté hecho al combate. Me han dado uno desparasitado y todo con correa. ¿Cómo tiraba? Yendo para casa con una correa. Ha parado a mear en el parque. Se le veía una mirada. Yo voy a preocuparle. El tío tiraba, ha abierto la puerta de casa, se ha lanzado por el pasillo, ha empezado a tragar pelusas. Se ha ido al dormitorio, se ha metido debajo de la cama. Ahí le he perdido. Se ha enganchado con un interview que tenía yo del año 78. Se ha puesto encima del póster de Gatali. Frota, que te frota, que te frota. Le queda un día de batería que lo disfrute. No voy a arrancarlo. Pero la casa, claro, pero aquí hay un problema. La casa seguía mal. Y he vuelto al Media Market. Digo, no quiero ser pesado, pero por favor, dame una solución definitiva. Un Charles Bronson, un Steven Seagal, que deje las pelusas huérfanas. Me han dado uno con motor fuera a borda que no sabía ni que se fabricaba ese artículo. Oye, le he arrancado en el hall, me he estremecido yo. Ha hecho un caballito. Ha lamido el papel pintado. Se ha lanzado por el pasillo, se ha cruzado con el gato. Me lo ha dejado con el rabo fuera como tengo el piso ahora. Uno me está pasando el polvo por abajo y el otro el rabo por las estanterías. Pues eso es calidad. Insisto, la tecnología siempre cabra calidad. Por eso yo luego recogeré firmas abusando de la confianza para quitar un programa en televisión que me parece una vergüenza en un país civilizado, que es bricomanía. No se puede dar ideas a la gente para hacer ruido y menos el fin de semana. Por favor. Sales por la noche, te tomas cuatro cubatas, te pones en la cama a las ocho de la mañana y ya está el vecino con el taladro. Oye, parece que te está viendo el cabrón. Lo dispara cuando pones la oreja en la almohada. A los amagos no va. Haces así, ahí no va. Y a las doce de la mañana te llama el timbre. Ding dong, sales tú como la niña del exorcista recién vomitada y te dice, ¿no tendrás una broca de vidia del ocho? Digo, ¿qué estás haciendo, vecino? Dice, un mueblecito. Digo, ¿podías hacer un ataúd de tu talla? Te metes dentro y te mandas por segura a tomar por culo, que aquí no hay quien duerma. Y la verdad, os voy a decir una cosa. Este programa de Bricomanía lo llevan dos chavales majísimos, dos chavales muy majos. Uno que se dedica a las plantas, no voy a decir nada de él. Que conste que os habéis reído por vuestra cuenta. Yo no he dicho nada de ese señor. Porque al que hay que ayudar es al otro, al de barbas. ¿Está él aquí o algún pariente suyo? Ese chaval no está centrado, no está centrado. Yo no entiendo a una persona que tiene seis millones de pesetas en herramientas a sus espaldas. Un taller como este salón y hace un mueble que vale 30 euros. Vamos, no me jodas. Compralo hecho. Compralo hecho y te harás el lijao, el barnizado, el pulido, la machambra. Pero encima que es un poquito tontito, ¿sabéis lo que me jode? Que va de listo el tío. Va de sobrao. Pone un acento suyo y se dice, os voy a dar un brinco consejo. Venga, solucionanos la vida, titán. ¿Qué ideas tiene el fenómeno? Dice, esta semana vamos a ganar ocho centímetros en el cuarto de baño sustituyendo el papel higiénico por una serpentina. Digo, muy bien. Muy brillante. No, pero que las tiene más gordas, ¿eh? El otro día dijo, para ganar 40 metros cuadrados en el salón tiramos este tabico y nos metemos en casa al vecino. Digo, con alegría también, hombre. Digo, pues ahora te voy a dar un brinco consejo yo a ti. Mete los platos sucios en la bañera, te atan los estropajos en la planta al pie. Y cuando te duches a las 7 de la mañana haces como Nina Morgan y ya no enciende ni el lavavajilla. No está centrado. Y luego ha cogido miedo al trabajo, ha cogido miedo. Una cosa es la prevención de riesgos laborales que siempre tiene que estar presente, pero este tío está acojonado. El otro día dice, vamos a poner una chincheta en el corcho. Ya ves tú qué maniobra, una chincheta en el corcho. Dice, pero antes de recordar, guantes de Kevlar, casco integral, gafas de seguridad, collarín, faja, lumbar, rodillera, tobillera, espinillera, botas con puntera de metal. Digo, vamos a ver si te he escuchado bien. Para poner una chincheta en el corcho, ¿te vistes de antidisturbios? Digo, entonces si te llevo un puticlú, te plastifica como las maletas en los aeropuertos, que no puede ser. La tecnología siempre para ayudar. Y estoy preocupado porque está invadiendo el mundo entero. Yo el otro día estuve en un hotel domótico, vaya disgusto que me llevé, no vayáis, ¿eh? No pude dormir en toda la noche. Te lo venden bien porque te dice, está lleno de sensores y de células fotoeléctricas que le facilitan la estancia. Cuando el sol pega fuerte, la persiana baja sola. Las puertas se apartan cuando se acerca. Digo, ah, se apartan las puertas. ¿Y cómo las limpiáis? Ahora cuando venga el de mantenimiento con la valleta, se le va, se le va, se le va. ¿Qué hace? La limpia de espaldas engañándola. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. No pude dormir en toda la noche. Me metí en la cama, cogí la almohada, se ve que tuve un sueño revuelto, pues al girar disparé los sensores de movimiento de la habitación. Todas las luces, dadas, 36 veces por la noche. Al día siguiente me eché el colirio con una regadera. No podía fallar, hijo. No tenía ni párpados, así a granel. Toma, toma, toma colirio. No pude dormir, tampoco pude ducharme. Porque yo en la ducha entro sin gafas. Y antes había un grifo azul y un grifo rojo. Pues yo me apañaba. Un día más fresco, un día más caliente, pero yo me hacía la duchita. Ahora han puesto un grifo monomando domótico con una cantidad de información de cojones. Yo para ver todo lo que me quería contar el grifo sin gafas, pues me tuve que acercar a él. Estaba estudiando el grifo, se ve que a poner los pies en paralelo. Activé la domótica de la ducha. Empecé a escuchar el run run del agua que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Yo preparado con la esponja y el nenuco para un chorro por arriba. Me entra uno frío por la retaca. Vamos a ver. Esto es la domótica. 500 euros de habitación para dormir en la moqueta y hacerme un checo en el bidet. Por favor, es que eso no puede ser. Sufro con la domótica. Y cuando llega a las casas, dice, es que ahora viene la casa inteligente. Digo, ¿y por qué la casa es inteligente? Dice, te conoce por la pupila. Digo, igual que mi mujer, toda la vida. Yo llego a casa, mi mujer me mira el ojo y ya sé dónde voy a dormir. Si en la cama o en el sofá. Y como pongo un detector de aliento, no llego ni al portal, ni al portal. Pero lo que hay que oír ahora, por favor, es que el frigorífico tiene internet. Digo, a mí como si tiene impresora. Un frigorífico tiene que tener lo que tiene que tener. Botellines de cerveza a punto de escarcharse. Es que ahora el cabrón del frigorífico está conectado con el supermercado y pide lo que le apetece a él. El otro día me estaba haciendo yo un bocadillo en la cocina y me dice el frigorífico, me he pedido unos bífidos que me apetecen mucho. Digo, que no hagas pedidos por tu cuenta. Yo ya tengo seis yogures de absoluta confianza que aducaron en el año 91. Me han acompañado en todas las mudanzas. Ya no existe ni la marca, Joblight. Esos son mis yogures. Pero es que estoy discutiendo, estoy discutiendo, amigo, con el frigorífico, estoy discutiendo con el sofá, que yo ahora tengo un sofá moderno que me tumbo y me corrige la posición de la columna, ¿qué os parece? Yo me tumbo y me dice mala postura, corrección. Me endereza, me endereza, me endereza, me endereza. Coño, que estoy viendo el fútbol como Nefertiti, así. El otro día le digo, dame un masaje. Dice, es mi día libre. ¿Qué os parece? Que tiene días de descanso, que tiene convenio colectivo, que le ha debido pasar la información el cabrón del frigorífico, porque esto es un complot. Pero bueno, luego seguiremos con esto. Muchas gracias por vuestra atención.